Hola a todos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia les saluda Miguel Recalde en este vídeo vamos a ver cómo podemos agregar en este caso una nueva página y dentro de la misma página entonces vamos a ver cómo nosotros podemos en este caso utilizar un hipervínculo lo primero que tenemos que hacer es añadir una nueva página acá y renombrar esa página fíjense que voy a estar trabajando acá con con la universidad nacional y en este caso con nuestra querida facultad en este caso voy a renombrar esto con una reseña histórica de la de la facultad simplemente le doy en aceptar y acá voy a utilizar el IDBI que más vamos a utilizar realmente dentro de Excel Learning que se llama un IDBI de tipo texto libre simplemente le hago clic acá y ya tengo el texto libre listo para utilizar fíjense que ahí aparece también mi editor de texto para poder trabajar con el editor y bueno este es el texto que yo quiero en este caso utilizar acá este texto está dentro de la página web de la facultad y acá lo que quiero mostrar a continuación es cómo insertar un hipervínculo dentro de Excel Learning entonces para ello simplemente selecciono el texto acá me voy hasta acá donde dice insertar editar hipervínculos y aquí es donde yo le tengo que pasar el enlace donde está en este caso la resolución la imagen en jpg de la resolución resolución título acá le puedo poner resolución csu 15 38 ok una vez que tenga listo esto le doy en aceptar y una vez que ya lo tenga acá simplemente le tengo que indicar que esto ya está hecho fíjense que acá ya tenemos nuestra nuestro texto en este caso tipo texto libre y acá está el hipervínculo que acabamos de agregar si nosotros queremos visualizar esto como lo van a ver nuestros alumnos nos vamos a estas utilidades le indicamos una vista previa en este caso y ya podemos ver la reseña histórica acá fíjense acá está la resolución con el hipervínculo y si yo le hago clic en este caso bueno esto ya me lleva a la resolución donde está la fundación en este caso de nuestra querida casa de estudios bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este vídeo les pueda ayudar para poder trabajar con hipervínculos dentro de excel learning nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego